Alfredo Adame le responde a Andrea Legarreta, asegura no tenerle miedo y que si quiere pues que lo demande, porque él tiene para demostrar que lo que ha dicho de ella es cierto, señala tener pruebas de todo y le va a cerrar todos los accesos de lo que la conductora esté dispuesta a denunciarlo, ¿qué tal? Si se la quiere agarrar conmigo yo tengo temas con que contestarle y no tengo uno, tengo 50 temas con que contestarle y taponearle sus demandas y cosas de fraudes, de bienes y raíces en Acapulco, podemos hablar de muchas cosas, a mí cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo. Alfredo asegura no querer a Andrea porque afirma que es la causante de que se le hayan caído varios proyectos que le ha hecho maldades muchos años, además asegura que es la que provocó que despidieran de Televisa a conductores y productores, y señala que lleva haciendo esto desde hace más de 20 años, además de reafirmar que él jamás le ha hecho nada malo a la conductora de hoy y hasta le prestó un auto para el día de su boda. 20 años, la vida pesada, se quitó proyectos, me hizo maldad media, ¿cómo va? ¿cómo quiere que la quiera? Una persona que por su culpa corrieron a 7 productoras y productores de la televisión del programa y corrieron a 13 conductores y conductoras, tú me insultas y yo te la regreso, seas mujer o seas hombre. Se acabó los 20 y tantos años de ataque que me hizo en Televisa cuando yo nunca hice nada, ni la denosté, ni la humillé, ni siempre la traté bien, te digo que a mi corte un Mercedes nuevo se lo presté para que se calvara. Y es que Andrea ya está harta de las declaraciones de Alfredo Adame porque siempre está descotricando de ella. Muchos se recordarán aquel momento en que estando al aire conduciendo el programa hoy, Alfredo Adame le dijo a Andrea, quítate p****** y presuntamente dicen, más no me consta que todas las diferencias y pleitos que tienen se podrían haber originado presuntamente a partir de ese momento, ay qué cosas. Marisol Camacho, La Chismosa. Marisol Camacho, La Chismosa.